Para estos ñoquis con salsa pomarola, necesitamos 5 papas medianas, 300 gramos de harina, 200 gramos de sémola, 4 huevos, 5 tomates grandes, orégano, aceite de oliva. ¿Eso no más? No. Ah. Falta alusa metálica, albahaca, queso para rallar, laurel, ajo, sal y pimienta. Ahí sí, Julita. Ahí sí podemos partir esta receta espectacular. Uno los ve los ñoquis y dice, uy, qué bonito, debe ser súper difícil de hacer. De hecho, yo siempre cuando cocino ñoquis y subo la historia a arroba cuchocubillos en Instagram, la gente, un común denominador de la gente, me dice, ¿por qué no me salen los ñoquis? ¿Por qué tienden como a desmenuzarse en el agua cuando no los voy a cocinar? ¿Cierto? ¿Te ha pasado, Claudio? ¿Has cocinado alguna vez ñoquis? Nunca. ¿Nunca has cocinado ñoquis? Nunca, pero te ayudo. Mira, Claudito, me voy a poner guantes para poder amasar. ¿Ya? Mira, Julita, es ideal. Uno de los puntos críticos para la gente que está en la casa al momento de cocinar ñoquis, les puedo decir al tiro, no dejemos al momento de cocinar la papa, no nos alejemos de la cocina, siempre pendiente, pongamos timer, para que no se nos vaya a sobrehidratar la papa. Es uno de los puntos principales para esta mezcla. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros sobrehidratar la papa, vamos a tener que incorporar más huevo, más sémola y más harina. Y nosotros queremos que el ñoqui, por lo particular, tenga este sabor especial a la papa. Oiga, Cucho, pero va a partir ya haciéndolo, ñoqui, y la masa no va a... La masita que tiene. La voy a enseñar, mira. Julita, este es puré tradicional, bomón y corriente, solamente que no lo dejamos sobrehidratar. Después de eso, vamos a ir con... ¿Un huevo? Un huevito. Ya. O dos huevitos, depende del tamaño. Vamos a ir con harina. Sin polvo. Sin polvo de hornear, en esto en verdad no nos influye mucho, no nos va a influir, solamente sin polvo de hornear se los recomiendo. Después de eso, un chorrito de aceite de oliva. Un chorrito nomás, porque recuerden que no queremos sobrehidratar nuestra mezcla, sino que quede más bien húmeda, compacta, sólida. Vamos a empezar a mezclar esto. No se revuelve, con movimientos envolventes como usted nos ha enseñado. Así es, Julita, con movimientos envolventes. Qué buena alumna. Julita, mira, yo estoy acá con guantes porque me cuesta ir a la plato, lavarme las manos, pero usted... Pero sería con la manito lo mejor. Pero usted si está en la casa, meta las manos, no hay nada mejor que meter las manos en nuestra masa. Recuerden ahora, sémola. ¿Sémola? Sémola. Esto nos va a generar una textura al momento de nosotros cocinarla, bastante crocante. Nos vamos a topar con estos granitos de sémola, que son un poco más grandes que el de harina, y va a quedar espectacular. En boca queda muy, muy bien. Claudio, ¿tienes alguna pregunta que hacer en la tarde con Claudio? Claudio. No, la verdad es que estoy súper atento porque quiero aprender a cocinar y el cucho lo hace súper bien. ¿Cómo es tan fácil aprender? Atento acá. Sí, mira, uno de los puntos críticos, yo ya te dije, ¿cuál le dan? No sobrehidratar nuestra papa. No sobrehidratemos nuestra papa. Si la dejamos ahí cocinando, nos vamos al WhatsApp, estamos en Instagram, se nos va a pasar la cocción, y al final vamos a tener que incorporar mucha, mucha harina y no queremos un ñoqui con sabor a harina. Perfecto. Vamos a amasar. Los tiempos son importantes en esta preparación. Los tiempos y las medidas. Toma, ¿cómo estuve? Oye, cada viernes mejor, Claudio, cada viernes mejor. Mérate, el próximo viernes, con el Edu. Con el Edu. ¡Uh! Vamos a tener una semana de machos. ¿Qué vamos a hacer el próximo viernes? Machificar. Yo no voy a estar. Julita, por Dios. Yo voy a estar en mi casa encerrada. Y no es chiste. Claudio. Así que bienvenido. Mira, ya cuando tenemos nuestra mezcla ya lista, nosotros lo vamos a pasar por sémola. Y lo que queremos, por sémola, claro, para que no se nos vaya pegando en nuestras manos, siempre ir pasando por sémola, que es el secante de esta preparación para que no se nos pegue en nuestro mesón. Vamos a empezar a amasar. Vamos a generar. Igual que la plasticina. Igual que la plasticina, como si estuviéramos ayudando a nuestros niños a hacer una tarea para su colegio. Vamos a formar un cilindro. ¿Ya? ¿Eso es un cilindro? No, no, no. Un cilindro. Un cilindro. Vamos a cortar nuestras extremidades. Vamos a botar por acá. Luego de eso, vamos a cortar pequeñas. Como de un dedo, más o menos. Claro. Aproximadamente de un dedo nos vamos separando. Mira, después de eso, con ayuda de un tenedor, lo pasamos por sémola. Siempre en la sémola. Siempre en la sémola. Mira, y esto lo quiero... Así más, mira. Después lo vamos a pasar por acá. Vamos a formar un poco. Vamos a aplastar. Vamos a girar. Y ahí nos va a quedar la forma del ñoqui. ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? A ver, otro. Lo voy a hacer de nuevo. Otro, otro, otro. De nuevo, por favor. Mira, yo veo a Claudio muy atento a este. Te juro que te pediría que lo hicieras, pero no se puede tocar. No, 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 no se puede, pero Claudio, yo sé que... Claudio, igual cualquier cosa tú me puedes escribir. ¿Dónde te puedo ubicar? En tu Instagram. ¿Cuál es? Arroba Cucho Cubillos en Instagram. Me pueden seguir. Cualquier cosa, cualquier tip de esta increíble receta me la pueden preguntar ahí. ¿Así es fácil? Mira. Y ahí se nos queda. Y ustedes se preguntarán en la casa, ¿por qué hacemos esto con el teneor? ¿Por qué la salsa se impregna en estos relieves, en esta textura? Y al momento de nosotros empezar a comer cucharadas, va a salir con todo. Y para esto es esa figura tan emblemática de nuestros niños. Oye, mientras tanto tú ya tienes el agua hirviendo con sal y un poquito de aceite. Con sal y un poquito de aceite. Ya, perfecto. Entonces tú lo metes de inmediato, el agua con aceite. Oye, mucha gente, y yo debo confesar que yo estoy con esa gente porque nos está escribiendo al WhatsApp y que dicen, no es harina, no es masa. El ñoqui es de papa, pero uno piensa que es igual que la masa como el tallarín. No, 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 absolutamente. Es la pasta distinta de todas las pastas madres que nosotros conocemos que a base de harina y huevo. Ya. Por otra parte, ya tenemos nuestro ñoqui, hicimos la textura. Si a ustedes no le quieren pasar la masa por el teneor, no se preocupen. De verdad que no se preocupen. La receta no nos va a quedar mala, no nos va a quedar distinta. No se nos va a deshacer en el agua. No se preocupen, la verdad. Imagínense, tenemos una familia de 15 personas, Claudio. Sí, estar ahí todo el rato. De las 7 de la mañana a las 9 de la noche vamos a almorzar, así que no se preocupen. Por eso. Y hace hambre. Y hace hambre, créeme. Vamos. Por otra parte, ¿cómo se hace una salsa pomarola muy rápida, sin sartén? Esta salsa te puede... Esto te sirve para los felicitos, para todo. Para todo, es una salsa madre. ¿Cómo lo hacemos? Con un cuchillo. Vamos a sacar este corazón del tomate. Con cuidado. Tomate maduro, más pintón. Mira, se ahí quepa esta receta así, un poquito más madurito. Más madurito. Más madurito. Claudio, te llaman. Buena, pues. No tan joven. No tan joven. Ya. Vamos a votar. Con cáscara, sin cáscara. Con cáscara, con cáscara. Mira, Julita. Con ayuda de una bubinera... What to learn? ...papel metálico. Ajá. Vamos a incorporar nuestros tomates acá. Ya. Un poco de pimienta. Adentro. Un poco de héroe, ¿no? Vamos a dejar esto por acá. Un poquito de aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva, del que más les guste. Ya. ¿Y qué hacemos con eso? Y nada más. Y la salsa... Mira, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Un minutito. Y esto nosotros lo vamos a llevar al horno. Aproximadamente... ¿Por qué Eduardo Fuentes no podía venir a acompañarme? ¿Por qué Nacho Popa había que mandarlo al móvil? ¿Por qué? ¿Por qué me deja el cuarentena? ¿Por qué Jalcón tenía que estar en cuarentena? Preventiva. Mira, vamos paso a paso. Esto después lo vamos a llevar aproximadamente media a 35 minutos al horno por 180 grados. Nos despreocupamos de esto. Esto sí que nos podemos despreocupar un poco. Y luego de esto, nos va a quedar los tomatitos de esta manera, miren. Oye, el olor es exquisito. Llegaste ya, ¿sí? Sí. Miren. Realmente atómicos y listos para ser molidos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es con ayuda de una cuchara. Mezcamos los tomatitos. Mezcamos los tomatitos. Enteros, con todo. Con todo. Con todo. Mirad. ¿En la Ultramax? Vamos a deshacer un poquito acá. Oye, ¿qué pasa? Lo vamos a reservar por aquí. Vamos a guardar acá. Y así nomás ya tienes lista la salsa. Y ya tenemos lista la salsa, Julita. ¿Qué pasa? No te demoraste nada. ¿Y la salsa? Te despreocupaste. ¿Escuchaste? ¿Entendiste, Claudio? Pero perfecto. Sé que estoy dependiendo mucho de cocina. Un día voy a cocinar yo. No, gracias. Una dupla. Sí, yo te ayudo, Cuchito. Una dupla. Vamos. No, Cuchito. Perfecto. Vamos entonces ahora a moler nuestra Ultramax. Espérate. No está enchufada, Cuchito. No está enchufada. Yo te la enchufo, Cuchito. Mirad. Mirad. No, ahí está enchufando. Ahora. Ahí vamos rápido con todo. Dos segundos. Muy rápido. Y mirad. Qué rico. De verdad que nos queda muy poco tiempo. ¿Cuánto ratito hay que dejar los ñoquis en el agua? Absolutamente nada. Nosotros incorporamos los ñoquis en el agua caliente. Es que la papa ya está cocida, además. Ya está cocida. Y nosotros solamente vamos a esperar a que este ñoqui flote. En el momento en que flota, lo sacamos. Y lo sacamos. ¿En serio? Inmediatamente. No lo hay que tirarlos al techo ni pronto. No hay que esperar absolutamente nada. No hay que tirarlos al techo. No hay que hacer absolutamente nada, querido Claudito. Vamos a esperar ahí. Jíctor Gutiérrez, a ti te hablo. ¿Por qué? ¿Por qué, jefe? ¿Por qué me haces esto? Hasta mira cómo se ríe. Ya. La salsa la ponen en un sartén caliente sin nada. En un sartén caliente. Cuando nosotros vayamos a sacar nuestros tomates del horno, reservamos un poco. Porque al momento de nosotros licuar en la Ultramax nuestros tomates con el vapor, va a generar combustión y puede explotar. Entonces, reservamos un poco nuestros tomatitos y después molemos. Oye, el ñoqui ya debería estar flotando, ¿no? Ya debería estar flotando, mira. Se demoran. Todavía no flotan. Mira, de verdad, Julita, de verdad que yo creo que se demoran aproximadamente un minuto, un minuto y medio a lo más. Perfecto. ¿Y qué hacemos con la albahaca? ¿Se la echamos de inmediato a la salsa o todavía no? Se la vamos a incorporar. A mí me gusta el final porque me gusta un poquito más fresca, que no se opaque un poco la clorofila que nosotros tenemos. Vamos por acá. ¡Ay, la pone entera! ¿Cómo les cuento el olor que sale de esa salsa? Absolutamente. Maravilloso. Absolutamente. ¿Y quesito? ¿Cualquier queso? Quesito, sí. El queso que ustedes más deseen para nosotros poder moler nuestro quesito. A ver, por allá. Exquisito. Exquisito. Y un poquito nomás. Ahí yo creo que ya estamos. Uy, ¿y esa tremenda máquina que estoy ocupando? ¿Qué es? Sus laser, compadre. Maravilloso. Mira. Maravilloso. Y siempre recuerden, importantísimos, nosotros lo que vamos a hacer es incorporar nuestros gnocchis al sartén para terminar su cocción. Y ya está listo. Mira, dos vueltas, lo sarteníamos una que otra vuelta. Y le das como un hirvor en la salsa, por favor. Apagamos nuestra olla. Después de esto. Ajá. Una, dos vueltecitas, terminamos. Y ya está listo. Y ya está, mira. Nosotros vamos a esplatar acá. Oye, ¿qué? ¿Qué aroma? ¿Qué aroma? ¿Cómo se pasó? ¿Qué aroma? ¿Qué pasaste? No, se pasó. Espérate, ¿y esto no es todo? No es todo. No, porque siempre hay que coronar con un poquito de queso rallado asombrosamente. Miren cómo queda. ¿Qué? Atómico. Ahí vamos. Oye. Ahí vamos. ¿Y por qué hay que colocarle siempre un billetito debajo a estos gnocchis? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Es la tradición? Para la abundancia y la prosperidad. Con razón, no me había rechazado. Ahí está. Sí. Oye, oye, perdón, perdón. ¿Le estáis pagando por los gnocchis por anticipado? No, por favor, cuéntale el caballero. Levanta el plato para que lo vea. Mire, nosotros tenemos que poner, ojalá, un billetito. La tradición. La tradición cuenta. Pero qué billete, ¿por qué le pusiste un dólar? ¿Un dólar? Porque era lo que me pasaron, no había más. ¿Y quién tiene dólares acá en la casa? Acá en la casa no sé. Puede ser una moneda de oro. 50 pesos. Perdón, perdón, era lo que le quedaba visto con el vuelto. Un dólar. Oye, pero puede ser, de verdad, es una moneda. ¿De dónde salió esta tradición? ¿Quién la inventó? San Pantaleón, como comentaba, estaba siendo predicada en Italia, por el norte de Italia, y él tenía esta tradición, fue a esta familia, muy humilde, y le dejó por el agradecimiento de que le cocinara a ñoqui una monedita de oro en esos años que estoy hablando del año de la cocoa. Nosotros no le vamos a dejar una monedita de oro porque no tenemos, pero sí le vamos a dejar un increíble plato de ñoqui hecho por el cucho. Y un gran aplauso. Y un gran aplauso. Montajista de nuestro programa Besos Seba, más conocido, no puedo decirlo. Decimos como le dicen al Seba, ¿no? Perritis, y todos le dicen perritis. Seba, feliz cumpleaños, muchas felicidades perritis de parte de todo el equipo. Este plato maravilloso de ñoqui preparado por nuestro Cucho Cubillos va a ser para ti. Cucho, como siempre, muchísimas gracias.